29 medallas logró durante el departamental de patinaje que se desarrolló en la ciudad de las escuelas de patinaje de San Silvestre y Club Infantas, dirigidas por el profesor Wilson Castaño. Sí, pues gracias a Dios pude obtener tres medallas, en las tres medallas pude obtener de oro, plata y bronce, en las pruebas de eliminación, puntos y remates. Las competencias siempre estuvieron duras, siempre estuvieron fuertes, ya que en la categoría de nosotros nos unieron. Las niñas siempre reagan por supuesto, pero gracias a Dios pude obtener esos tres logros. Estuvan difíciles, una de primero, dos de segundo y una de cuarto. La de remates fue la que quedé de primera, que estuvo fácil. La de puntos fue la que quedé de cuarto, la de segundo. La de eliminación fue la que quedé de cuarto y la de tres segundos, no me acuerdo, pero me fue bien. Gracias a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y gracias a Dios. Gracias a Dios, primero gracias a Dios, porque pude lograrme traer dos medallas, una de plata y una de bronce, en las pruebas de eliminación y remates. Gracias a Dios se lograron las cosas que, mis objetivos que yo quería. Para la siguiente, mejorar, porque siempre todo va a tener su sacrificio, toca tener su entrenamiento. Y si uno quiere tener más victorias, más logros, tiene que esforzarse para alcanzar sus metas. Los jóvenes saben que este departamental de patinaje les sirvió para evaluar las buenas condiciones en las que se encuentran deportivamente. Sí, es una familia, me encanta trabajar con ellos y aunque haya su recoche y todo eso, pero siempre estamos sobresaliendo en las actividades, en las competencias que hacemos y nos sentimos muy orgullosos por ello. Estos jóvenes se seguirán preparando para demostrar en próximas competencias todo su talento y de esta manera seguir formándose como deportistas de alto rendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!